Bueno chicos, soy SuperDivin2.0, estamos aquí en Minecraft Y bueno chicos, estamos aquí, nos dejamos del capítulo anterior Episodio en el que no paramos de morir Y no paramos de ser asesinos por un dragón Pero al final, lo acabamos haciendo Y bueno chicos, que luego vamos a hacer el día de hoy Pues iba a ser la casa ya de una vez, pero no Vamos a investigar, a ver también que es lo que hay aquí Voy a poner un antoche aquí Porque es que aquí puede haber cosas interesantes, ¿sabes? Tengo pico Perfecto Hostia, hijos de su madre No me la puedo creer Un cofre de trampa, eh Ojo ¿Qué es esto? Esto se rompe Roll Tiene que haber un cofre de trampa, eh O sea, literalmente Yo pensaba que este año ni iba a haber más cosas Pero bueno, aquí podemos hacer como Como una gran experiencia, eh Porque tenemos un generador de zombies aquí Podemos hacer nuestra granja de experiencia Ok, bueno Vamos a ir de aquí Y espérate Lo voy a poner en torchas Pero voy a poner en torchas Para que no despaune ningún mob Bueno, esto yo creo que lo voy a tapar en un futuro Pero bueno Ahora mismo da igual Da igual como lo veamos Ok, vamos a subir Y salimos Entonces chicos Algo que aprendí De los dragones Es que no pueden romper piedra Así que vamos a hacer Nuestra casa de piedra Jope A ver Fuera Muerto Dormimos Y vamos a hacer Vamos a ir por la piedra Madre mía Es que como ven aquí Todas las muertes que tuve, dragón Todas ¿Cuántas veces morí? A ver, quiero ver Una Dos Muéstrate Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Diez Madre mía Es que morí muchas veces Pero bueno Por lo menos logré matar al dragón Y por lo menos conseguí sus escamas Que con esas escamas Me puedo hacer armadura Chetada Ya que con esa armadura Me puedo aguantar el fuego Creo O sea que con O sea Espate Hay una manera de hacer Espadas A ver, espate Sword Esta espada efectivamente No A ver Esta Esta ¿Cómo se hace esto? Es que no lo ponen literalmente Hostia No me la creo Tenía que explotarme un creeper detrás Fue muy bien Bueno Vamos a ir Tengo el inventario lleno Voy a dejar Cosas de inventario Y vamos allá De momento me estoy haciendo vampiro A lo mejor es posible que en este video Me haga vampiro Y espero Porque es que como no me haga vampiro A ver Voy a dejar aquí cosas que no voy a ocupar Necesito hacer otro cofre Uno, dos Uno, dos Luego voy por madera Uno Dos Perfecto Y vamos a dejar todo esto Cosas que no vamos a utilizar De momento Entonces aquí Deje el analizador Lo voy a dejar Con biofósiles Que están aquí Y es biofósiles Lo voy a dejar Así para que los vaya analizando Comida No me traje un horno No No verdad No Bueno mira Tengo comida De todas maneras Tengo comida Cocida Así que vamos allá Voy a quitar los puntos de muerte Remover Y ya estaría Vamos para allá Ok a ver Uff Es que estamos un poco lejos De nuestra base O sea estamos muy lejos De la otra zona Y pues Esto puede tardar un poco O sea lo que más voy a ocupar Va a ser piedra Y lo bueno que vivo aquí Porque es que aquí Hay una montaña Donde hay recursos Donde puedo sacar Piedra Y puedo sacar Carbón No se me va a ser muy útil Además Si mal no recuerdo Había picado un montón De piedra Cuando hice el túnel De la base a cueva Entonces De momento hay que Ver Cómo va La piedra A ver si necesitamos más O Ya tenemos suficiente A ver Fuera Ok Perfecto Ok perfecto Eso es un hipógrifo eh Si efectivamente Es un hipógrifo Pues que susto eh Que susto me dio Esa cosa Odio 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 El sonido De las alas Cuando vuelan Los hipógrifos Porque es que Literalmente Da Es como Suena igual que un dragón Y pues Yo Vamos Contra los dragones Bueno Si veo un dragón Lo primero que haría Sería ir a casa Y ya con las escamas Me hago la armadura Sabes Y ya voy a matarle Yo creo que Nada más la armadura De escamas La voy a utilizar Para matar dragones Espérate Ahora tenemos No hay No hay Armadura Así como De escamas De dragones No 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 Esta espada Quita 5 No A ver La espada De hueso Cuanto quita Baja 8 Ojo Se hace con un Hueso de Wither Ok Y esta se hace con Sangre de dragón Oh pues Tengo sangre de dragón Eh O eso creo Luego reviso O a lo mejor La tengo que sacar Desde un frasco Cuando mato a un dragón No sé A ver Vamos a ver Aquí que tenemos Ah mira Esto me lo hizo El dragón Que invadió mi casa Tengo que ir a por él Eh Porque es que No se puede quedar así O sea Él viene a mi casa Me mata una vez Y se va No me puede quedarse así A ver Uepale Vaya Ok vamos a continuar Eh Base 80 metros Estamos aquí al lado Ok Aquí mero Uff Ok pues A ver A ver como se nos da Voy a matar También a estos tipos Porque dan Dan corazones de humanos ¿Sabes? Y los corazones de humanos Los ocupo Tenía que tener Ballesta este Es que como dejan Corazones humanos De hecho tengo 5 Porque anduve matando Unos cuantos también Miren sus corazones Porque al lado de casa Eh De la casa a casa Hay eh De estos tipos también Voy a llevar Hornos Voy a llevar ya esto Voy a llevar todos los cofres Ya de una vez ¿Sabes? Porque es que De todas maneras Y de paso Me llevo toda la basura Ya de una vez ¿Sabes? Ok Voy a ver Que es lo que me puede servir Y que no Me voy a llevar El fragmento De la espada La piedra También importante El fragmento De la espada Lana gris No ocupo Las semillas De guisal Tampoco Este me lo voy a llevar Y ya Creo que ya Lo demás No, no Bueno Espérate Aquí hay una de madera Roja volcánica No la ocupo No me jodas No me jodas Tengo otro dragón En casa Vamos Tronco ¿Cuántos dragones Me van a invadir? Es el mismo Es el de antes Ostras Corre 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 de matarme, pero ellos que tienen contra mí, siempre me buscan si es que ya sabía yo que no tenía que instalar este mod pues a ver entre tantas posibilidades, ¿sabes? a ver yo creo que nos podemos enfrentar muy bien al otro dragón, si nos ponemos la armadura de escamas yo creo que lo podríamos matar, pero claro si ahorita mismo no quiero basarme en matar de matarlos, o sea, ahorita mismo no les voy a matar a los dragones que vea bueno, a menos de que estén aquí en mi casa ¿sabes? tocando las narices, pero es que si no, pues les dejo ahí, ¿sabes? estar, porque de momento no necesito matar a los dragones, ¿sabes? de momento quiero avanzar en el vampiris y en el astral sorcery, pero claro o sea, si se ponen aquí los dragones a enfadar pues, no tengo otra elección ok, hay una bruja aquí, cuidado pero primero, primero hay un templo de acá ok, hay que ir, hay que ir aquí hay un templo y eso a mí me gusta perfecto salto, salto, salto a ver puf vamos y es que encima está en lo alto de una montañita me hubiera gustado que hubiera allí arriba pero bueno, aquí tampoco no pasa nada no se ve casi nada voy a poner la antorcha en la mano wow, también, ¿para qué tengo la madera? me hago antorchitas y esto lo ilumino bueno, está aumentando wow así aquí no hay nada bueno, mira aquí voy a dejar las vallas estas no contienen constelaciones pensaba que iban a contener no le voy a ocupar esto un lingote lo voy a cambiar por los champiñones y ya a ver qué hay aquí voy a llevar los lingotes los huesitos y el polvo eso no tiene constelación así que no importa vamos sube, sube hasta las nubes a ver mira aquí hay una antorchita cuidado con la lavita a ver uff aquí hay un chocobo de momento me gustaría tener una montura para chocobos pero es que no se pueden hacer a menos de que tengan mod catur pero es que claro ese mod no lo tengo qué susto ojo aquí hay aquí hay algo en este ámbar hay que agarrar el ámbar porque en el ámbar pueden haber muchas cosas muerto muerto ojo un cerebro de zombie madre mía pero ahora a buenas horas me dan cosas voy a tirar esto tengo un cerebro de zombie me gusta fíjate aquí hay más esto lo voy a tirar esto porque es que de todas maneras ya tengo mucha lana en casa voy a agarrar más ámbar por si me toca algo más ojo si hay otra cosa preservada en el ámbar me tocó otra de las cosas preservadas a mi solamente me importan los biofósiles a los demás no nos importan a los demás suelen ser plantas o cosas así con cuidado de no caerse a ver de momento de momento subimos mira aquí hay más biofósiles que carajo fuera agarramos esto esto perfecto me llevo lo útil y dejo aquí lo que no nos sirve ok continuamos esto hay que poner en el en el analizador ok vamos para allá la casa está ahí veo las antorchas no tengo comida no cocinada no pero mira me voy a comer un filete un cordial crudo solamente para poder correr porque es que si no corro vamos no vamos a llegar nunca prefiero nada más comerme uno y poder correr ok estoy aquí pongo los hornos pongo carbón y pongo la comida ostras cuidado ok muertos duermo rápido ok y bien hecho de momento aguantamos vamos a dejar aquí las cosas que no ocupamos tengo cinco cofres más voy a guardar aquí todo lo demás y ya luego voy a tener que organizar todo fuera de cámaras que susto a ver tengo arco no no se puede hacer eh hilo no no que que paso ah ostras ya soy vampiro ostras pues me necesito cubrir ya ostras ostras que liana la piedra la piedra ok ya estoy vampiro nivel 1 de momento no me afecta eh simplemente se mira así porque como ya estoy vampiro nivel 1 se mira así como más blanquezco cuando empiece a subir es cuando me va a empezar a bajar vida así que ya no voy a ocupar la carne esta carne la voy a guardar por si al caso voy a despejar voy a despejar muerto pala no no tengo pala me voy a hacer una ay espera voy a ver si me tocó ojo tenemos ADN eh un katan un ceratosaurio esto no se no se que es a ver si alguien sabe como domar a los dinosaurios que me diga porque es que yo no se como domar a los dinosaurios bebés osea se domar a los grandes pero no a los bebés así que si alguien no sabe por favor que me lo diga aunque a ver voy a empezar a construir no espérate la pala la pala se me olvidaba aquí está aquí está el uno de esto voy a agarrar nada más dos los pongo mira por si al caso me hago dos ya que tengo dos de hierro ahí sobrantes pues me hago dos palas y así de simple bueno pues chicos yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy voy a ver cuánto tiempo ha pasado si yo creo que aquí lo vamos a dejar chicos así que espero que les haya gustado el video de hoy si es super edwin 2.0 y bueno me despido y adiós hasta la próxima adiós y adiós